Buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Hay conexiones por ahí ya? Hola Sensi, Sensi es mi madre que acabo de ver que se ha conectado ¿Qué tal chicas? ¿Cómo estáis? Están todos conectados, ¿verdad? Hola Nuria, ¿qué tal chicas? Hola, hola, hoy vamos a hacer el directo también de vestidillo de fiesta Pero todo de la nueva colección, ¿vale? Excepto el que yo llevo, que este sille tiene un 20%, ¿vale? Que os lo enseñé ayer, os recuerdo El precio 89,99, no me he traído la calculadora Menos un 20%, ¿vale? Y lo tenéis en este tono y es burdeado Llevo unos volantitos, que este no lo enseñé porque estaba puesto en el maniquí ¿Cómo sigue Erika, Nuria? Está mejor, está mejor Erika Ya dice que se puede menear un poquitillo Como sabéis está mala de la espalda, del lumbago Pero yo creo que a ver si con suerte mañana la podemos tener aquí Que estamos deseando, ¿verdad chicas? ¿Qué tal? Hola Toñi Hola a todas Bueno ya sabéis, cuídate por ahí le dicen Hoy mismo está por ahí con esta Mañana estoy ahí, ah, pues sí está conectada Mañana la tenemos aquí, yeeey Que te echamos de menos ¿Qué iba a decir? Aquí parece que no está conectada Parece que en Instagram no estaba conectada Vaya, ahora sí, ahora sí Bueno lo que iba diciendo chicas, este directo es de fiestas Todo vestidito de fiestas En tonos naranjas, en color liso y en estampado Como sabéis el color naranja viene pisando fuerte esta temporada Y comenzamos con el primer vestido Que guapa Lorena Mirad que chulo le queda a Lorena Tiene un estampado espectacular Este sería un vestido de corte recto Que lleva lo que es un fajín Igual que las terminaciones de la manga ¿Vale? Lleva lo que es sus trebillas Que lo podéis colocar con una moña en la parte de atrás O dejarlo suertecillo El fondo es turquesa ¿Y qué os parece chicas? La manga suertecilla ¿Qué os parece chicas? ¿Os gusta este tipo de vestido? Cote cerrado Llegaría por encima de la rodilla Ya sabéis que Lorena mide 1,78 1,78 68, iba a decir 1,71 Ojalá Esta es estupenda Bueno vamos por el siguiente vestido Lorena Y yo mientras voy enseñando este Que lo enseño y os digo tallaje Bueno chicas este vestido Lo tenemos disponible desde la talla 36, 38 hasta la 56 ¿Vale? Es de una tela Va un pelín satinada El fondo es turquesa Como he dicho anteriormente Las terminaciones de la manga Son en tono naranja Igual que el fajín Lo que iba explicando Lo podéis poner tanto por delante Como por atrás A Lorena le hemos dado dos vueltas Y se lo he puesto En lo que es la parte de atrás La vamos Su precio Es de 129 Repito precio 129 tallajes Desde una 38 Hasta una 56 Este vestido chicas No tiene muchas licras Lo tenéis que coger suertecito Para que os quede bien Y como lleváis Como veis Lleva como dos capillas La de arriba un pelín Más cortita Y la de abajo Unos 5 centímetrillos Más larga Para saber Vuestra talla Que talla cogeis Muy fácil No escribís Al número de teléfono 661-876-208 ¿Vale? Me decís Vuestras medidas de contorno De pecho De cintura Y de cadera Y os lo mido Y entre las dos Pues decidimos Que tallaje Debes Repito Repito precio 129 Creo que era 129 A ver si hay alguna Preguntilla por ahí Lorena está cada día Más estupenda De verdad Lorena está Guapísima No Lo siguiente Muy bonito Ahora a ver Cuál se ha puesto Alá Anda con el que viene Ahora Chica Un vestido también De corte Asimétrico Por ahí Se está Colocando Mientras miro A ver si hay algún Comentario por aquí Hola Toñi Hola Paqui Hola a todas Ya está Lorena Hola Anda ¿Qué me decís De este pedazo De vestidazo? Chulísimo Es que vamos Te queda Te queda fabuloso Porque lleva el escote De pico La florecita Si lo podéis poner Si lo apetece Ponerlo más cerradito Pues dándole un puntillo O poniéndole Una brocheta Se queda Lleva el corte Asimétrico Quiere decir Más larguito Por la parte De atrás Que por adelante Va forrado Lleva lo que es Una capa Por la parte De arriba Lo tenéis En este estampado Y en otro Que sería Con el fondo Con tonos Turquesas Me encanta Si fuese Más largo Llega hasta La rodilla Llega hasta La rodilla Y por detrás Por detrás Llega Pues a mitad De la pierna A mitad Del gemelo Vamos por otro Vamos por otro La manguita Ah bueno La manguita Con Una gomita elástica Nuria si quieres Te lo mido En largo También hay uno Muy parecido Que lo dejamos Al final Que va en largo También estampadillo Vale Nuria Ahora lo ves Bueno chicas Os lo enseño De cerca El estampado Lo que voy a diciendo Que lleva lo que es Su forro Lleva el fondo En tono blanco Y lleva florecillas En tono naranja Con el cinturón Lo voy a poner Un pelín más Para que veáis Los detalles El cinturón Va incluido En lo que es El precio Del vestido Vale Como lo he dicho Anteriormente El corte Es asimétrico Vale Lleva su forro Y lo que es La La corriguilla La lleva En tono dorado Es que Sale Y si está Ya grande A ver A ver Que no he entendido Ahí Lorena Está cada día Más estupenda Eso lo había visto A ver Que se ha quedado Los mensajes arriba Y no leo Que había una preguntilla Por ahí Manoli Es que sale Y si es talla grande Yo no te entiendo Manoli Pero este vestido Si es de talla grande Empieza de la 40-42 Hasta la 64-66 Vale Si queréis Sabéis vuestras medidas Ya sabéis No decís vuestras Vuestras medidas Vuestra talla No decís vuestras medidas Y os digo La talla que Necesitáis Muy importante Chicas No hay repeticiones De vestido Vale Así que todo Lo que va entrando Se va liquidando Y no hay repeticiones Vale Si es verdad Que no van a entrar Más vestidos Pero No hay repeticiones Bueno Lo que es la manga Que lo explicaba Con Lorena Lleva Una gomita elástica Que está genial Porque la podéis subir Y queda genial Por la parte Del lateral Lleva una cremallera Y su precio 175 Como he dicho Desde la 44-46 Hasta la 64 Que talla Ana Desde la 40 Desde la 44 Hasta la 66 Su precio 175 Ya está ahí Lorena Colocándose Yo creo que ya lo he dicho Todo Vale Si se me pasa Alguna preguntilla Escribirme Vale Al whatsapp 66 1876 208 Ya está Lorena Preparada Con otro vestido Esta vez En color liso Lidia Que tallada Hasta La El otro El otro Vestido Hasta la 64-66 Y este Hasta la 58 Vale Pero todo Depende De las Medidas Este Cada Casa Sabéis Que talla De una Manera Este vestido Es super Chulo Lleva Lo que es Las trevillas Debajo Del pecho Un cinturón Con unos brillantes En tono Plateado Y iría Cogido A la Parte De La Espalda Que no Os Gusta Simplemente Quitarlo La Manguita Super Chula Con Las terminaciones En repulgo Dos capas Que os parece Mucha caída Y este Quedaría Más o menos Por las rodillas Pero Depende De la Artura De la Persona Y este Color Este Vestido Creo que Lo tenemos Disponible Como en Cuatro Colores Cuatro Cinco Que os parece Chicas Que sois De liso O de Estampado Escote De pico Escote Encerrado Lo tenemos De todo Voy a Por otro Venga Voy a Por otro Y mientras Yo lo cojo De la Versa Este Como bien Ha dicho Escote De pico Lleva Las terminaciones Que lo enseño De cerca La manga En repulgo Por la parte De atrás También sería Su escote De pico Enseño De cerca Este cinturón También iría Incluido En lo que Es el precio Del vestido En tono Plata La parte De abajo También Sus terminaciones Son En repulgo Su precio El precio Es 79 EUR Tallaje Desde una 46 48 Hasta una 56 58 Pero como siempre Os digo Chicas Es muy importante Que nos digáis Vuestras medidas Porque Así Damos En el clavo Con la talla Exacta Repito Precio 79 Tallaje Desde Mientras voy Leyendo los mensajes Desde la Desde la 46 48 Hasta la 58 Si la manga Espectacular Hola Yoli Que tal Este me encanta En turquesa María Si lo tenemos En turquesa En este Naranja En rosa Y en Estoy haciendo A ver si Me lo sé Y en En lila Vale En lila Que también Es tendencia Total Esta temporada Nuria Me dice No el que llevas Tú es muy bonito Si Nuria Esta es una pasada También Manguita Tres cuartos Os lo enseño Mientras Lleva una goma Elástica En la parte De la manga Vale Lo tenemos disponible En este tono Yo es que soy Ahí Me da calor Y me lo subo Para arriba Iría más o menos Así Que va diciendo Ah que lo tenemos En este tono En tono naranjilla Y en burdeo Vale Va aprisado Lo que es El aprisado Va en la tela Que esto es genial Porque no Nos abulta más No son esos aprisados Que van Cocidos Es la tela Que va aprisada Y su precio Lo tenías tú ¿Cuándo por hoy? Porque este tiene Un 20% de descuento Que no sé lo que vale Que se me ha escondido La etiqueta Que se me ha caído Creo que era 89 ¿No? 81 71 Se queda 71 Se queda Con la rebaja ¿Vale? Y como he dicho En este tono Y es Burdeo Tallaje del vestido Desde una 36 38 Hasta una Hasta una Que talla nos queda Hasta una 46 48 Pero como siempre os digo Es muy importante Que nos digáis Las medidas Por favor Enseño Los demás colores Del Toño Y del vestido Que llevaba Erick Erick Iba a decir Del vestido Que llevaba Lorena O del mío O del mío Si es del El que llevaba Lorena O del mío Voy corriendo Mientras Lorena Sale Y Para que no os quedéis Solas Mirando ahí La parte de atrás A esta Lorena A la obstáquia A la obstáquia Es que la ha batizado Lorena Al maniquí Como la obstáquia ¿Qué os parece? Toño El que lleva a Lorena ¿No? Venga ahora lo enseño Mientras que sale ¿Ya está? Sí Me queda un poco grande Pero muy bueno Sí Os voy a equivocar Las tachas Os lo enseño igualmente Venga pues voy corriendo Lleva aquí una moñilla Que estaba en el cinturón Hola Me ha dejado aquí sola hablando Pero bueno La moñilla que va en el cinturón Voy voy Es que son Con el cinturón Que lo he tirado Y que no se anda No se corre Toño Ahora te enseño Vale El que lleva a Lorena Pues entonces ha acertado Lo llevo ahora Bueno Os digo Este vestidillo Que este también jugamos Con el corte Asimétrico Si es verdad Que te queda un pelín grande Un poquillo Un poquillo Me he equivocado en la talla Este vestido Lleva también Lo que es Unas florecillas Que lo podéis poner Con el Cinturón Vale Escote de pico La manga en copa Súper elegante El corte El corte asimétrico Más larguito por atrás Que por delante Y este también lo tenemos Disponible En el otro tono Que se me ha quedado De olvidar En tonos azules Creo que sí No lo sé No es morado Es morado y azules Morado y azules Perdón Bugambilla y azul Si no Pues chicas Ahí están Los enlaces Que llevan directamente A la página web Y podéis ver Todos los colores O me escribís Y os digo Un paso fotillo ¿Vale? Del otro color Bueno Voy a por el último Y mientras yo enseño Este vestido ¿Vale? Entonces ya Ahora enseño Los otros colores Del otro Del anterior ¿Vale? Este sería el que lleva Lorena Que estos vestidos Llevan su forro Manga de copa Súper súper elegante Escote de pico Tanto por adelante Como por atrás El corte asimétrico Y va La tela va Un pelín satinada Mira Este también Es una pasada El tallaje Desde la 44 Hasta la 66 Su precio Es de 205 euros ¿Vale? 205 euros Eh Tallaje Desde la 44 Hasta la 56 66 Bueno El que llevaba Lorena Sería este El anterior ¿Vale? Que yo llevaba En este tono En naranja Y también está En rosa En turquesa Y en lila ¿Vale? En estos cuatro tonos Su precio 79 euros Tallaje Desde la 40 Eh Desde la 44 46 Hasta la 56 50 Y 8 ¿Vale? Chicas ¿Qué calor Os gusta más? Dios Yo no me sé Decidir Coraz Rosa Turquesa O morado Yo soy mucho De turquesa Pero El moradillo Lila Es precioso Sí Es precioso Como bien dice Lorena Yo soy Digamos La tonta De turquesa Pero Este morado Me tiene Conquistadilla Y a vosotras Chicas Yo me he mojado Ahora toca a vosotras Lorena También ¿Cuál has dicho tú? Yo es que No podría elegir No, no Eso no vale Hay que elegir Hay que elegir El lila El lila También El lila Vamos a ver Si hay alguna Preguntilla Por ahí ¿De dónde Soy? Dori La tienda Está En En Baza ¿Vale? Baza Que es un pueblecito De Granada Pero Mandamos A toda España ¿Cómo mandamos? Muy fácil Podéis Escribir al WhatsApp Al 661 876 208 Me dices Tú medidas De contorno De pecho De cintura Y de cadera Y me dices Noe Quiero Me hace falta Tal cosa O vestido Enseñame De los que tengas De mi talla O te paso fotos Mídeme esto ¿Vale? Por ahí Dicen el lila También Quiero el morado Lola Lola Háblame Por el WhatsApp ¿Vale? Y te lo mido Yo creo que Si hay de tu talla Coral y turquesa Turquesa ¿Y ahora qué me dices? Sí, Nuria Ahora está El largo ¿Qué me dices? De este vestidazo El corte es muy parecido Al Primero No Al segundo Al segundo Pero Este es largo Llevaría también Su escote de pico El fajín En tono fusio Lleva también Lo que es Una florecilla Por si se la queremos poner La cremallera En la parte lateral ¿Qué me dices? De este vestidazo Chicas Escote de pico Manguita Tres cuartos Estiliza un montón Estos vestidos Escote de pico Mirad Estiliza un montón Mordeando Lo que es Como llevar de parte La parte Debajo del pecho Esta parte La tenemos A ver más delgadita Así que Estiliza Un montón A ver Que por ahí Precioso Nos dice Reyes La verdad Que es una pasada Dice Noelia Va a hacer un directo De ropa más casual Tica Mañana Mañana toca ¿Vale? Ropita más casual De nueva temporada Bueno Lorena Ya hemos terminado Ya hemos terminado Hoy hemos hecho un directillo Cortillo Pero intenso ¿Verdad chicas? Ahora me quedo yo Lorena se despide Y ahora me quedo yo Enseñando El último vestido Adiós chicas Hasta mañana Bueno Este lo enseño De cerca Lo tenemos Con el fondo En azul marino Y con el fondo En blanco Escote de pico Lleva lo que es Sus trebillas Para poner El fajín El El fajín Va incluido también Lo que es El precio Del vestido Y con las florecillas ¿Vale? Una gasa Con muchísima caída Lleva su forro Escote cruzado Y la cremallera En el lateral El precio Es de 215 euros Tallaje Desde la 46-48 Hasta la 62-64 Es divino Precioso Es vamos Es una pasada La verdad que sí Que esto es un vestido Y son de los que Chicas jamás Pasan de moda A ver si hay alguna Preguntilla por ahí Y si no me despido De vosotras Que me tengo Tengo que preparar Algunos paquetillos Para que mañana Los tengáis en casa A ver A ver Por ahí el hilo Por ahí yo creo Que está ya todo Contestado Y lo dicho Si se me ha pasado algo En mi whatsapp 661-876-208 Me despido de vosotras Y hasta mañana Vámonos Vámonos Gracias.